El segundo distrito de policía, a través de la estación de Andalucía, presentó ante los andaluces todas las especialidades y ofertas de servicio que brinda la institución como parte de una estrategia para continuar fortaleciendo los escenarios de convivencia y seguridad ciudadana en este municipio centro vallecaucano. En este momento está realizando un comando situacional en el municipio de Andalucía, complementando y mostrando toda la capacidad institucional por parte de la policía con sus diferentes especialidades, como es GAULA, como es SIJIN, como es Infancia y Adolescencia. Con la presencia del presidente del Consejo Municipal y la comunidad en general, la policía presentó el dispositivo de seguridad con sus diferentes especialidades, entre las que se cuentan policía de vigilancia, grupo de carabineros y guías caninos, la seccional de tránsito y transporte, entre otras, quienes ofrecieron todos los servicios. Para realizar planes y mitigar los delitos de mayor impacto, como es el del homicidio, lesiones personales y hurto en todas sus modalidades. Estos funcionarios atendieron a la comunidad con todo tipo de sugerencias y solicitud en materia de seguridad, en varios escenarios, desde las charlas sobre temas ambientales, sobre el nuevo código de policía o las multas y comparendos de tránsito. Aquí, como podemos ver, tenemos un radar de velocidad. Este radar de velocidad es el TRU-CAN 2020, el cual tiene una capacidad para 1.200 metros, con el fin de evitar la accidentalidad con los decesos de velocidad. El comparendo sería de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Pasamos acá al alcosensor Intoxidmeters. Este alcosensor calcula los grados de alcohol en el organismo de cada persona. Con esto es la boquilla y aquí es el sistema para poder soplar. Los grados de alcohol van desde el 0 hasta el grado 3, según el grado de alcohol que tenga la persona. Este comando situacional involucró a todas las especialidades de la institución en el desarrollo de planes y actividades operativas y de tipo preventivo que buscan es garantizar la seguridad de todos los habitantes del municipio. En pro de qué? De concientizar a la ciudadanía de cómo podemos prevenir estos delitos y cómo es de importancia la ayuda de ellos o el trabajo mancomunado con nosotros para poder mejorar y conseguir una mejor seguridad en este sector. Finalmente, el comandante invitó a los ciudadanos a que denuncie cualquier situación anómala o hecho delictivo, llamando al número del cuadrante o acercándose a la estación de policía. De igual forma hizo el llamado a la tolerancia y a respetar la diferencia.